Las redes sociales son el principal aliado de los emprendedores, pero muchas veces queda esto en segundo plano. Quienes emprenden o creen que solamente con tener una imagen y el sabor en el caso de los alimentos o la idea es suficiente, no saben que las redes sociales les permite posicionarse en el mercado y poder ampliarlo muchísimo más. En el siguiente reportaje le damos claves para hacer de su emprendimiento más productivo. El sabor, en el caso de los alimentos o la gran idea para toda clase de emprendimientos, no es lo único que debe tomar en cuenta al montar su pequeña empresa. El diseño del marketing digital y las redes sociales es algo que no se puede olvidar al momento de consolidar su gran proyecto. Y de este paso muchas personas se olvidan. Katia Mann es experta en el manejo de marketing digital y cree que quienes recién inician olvidan la estrategia en redes por miedo y desconocimiento. Que en las redes sociales la gente no le gusta que le vendan. Tú lo que quieres es que te conozcan, justamente evidenciar que tú estás presente y ofrecer ese contenido, dar ayuda, dar tips, ver cómo tu marca, ¿no es cierto?, ayuda a esa gente, refresca. Todo ese tipo de cosas hay que enfocarlas de manera, ¿qué diríamos?, organizada, ¿sí?, con una planificación para que eso se evidencie en las redes sociales. Pero hay quienes sienten que el manejo de redes sociales les creó ventajas para posicionar sus productos. Estoy aprendiendo a usar las redes sociales. Por el momento tengo Facebook y tengo Instagram. En la actualidad los medios de comunicación más rápidos son las redes sociales y la gente se entera a través de las redes sociales de muchos aspectos. El asesoramiento en redes es fundamental. Todo se maneja por redes sociales, desde el chisme más chiquito al chisme más grande. Entonces, son noticias y creería que esto me va a ayudar bastante para que seamos conocedores de mi producto y de lo que voy a comercializar. Para los expertos, lo primero es crear una página web que cree tráfico, es decir, visitas que se logran mediante las redes sociales. Podría compartirles es que después de haber hecho una investigación de mercado, de identificar bien cuál es su audiencia, ¿no es cierto?, cuál es ese nicho de mercado al cual se van a enfocar, en base a eso vean dónde está ese nicho de mercado y ahí busquen las redes sociales, sea Facebook, sea Instagram, Twitter, LinkedIn viene también muy bien, pero va a depender de cuál va a ser el enfoque que tenga el negocio, cuál va a ser el producto, el beneficio y a cuál segmento de mercado me estoy enfocando. Pero cada red social tiene su propia razón de ser. Y es que justamente va a depender del giro del negocio para yo saber en qué red social. Por lo que me comentas, incluso ropa, que también va muy bien de la mano, mucha gente hoy por hoy comercializa, incluso artesanos comercializan su ropa, viene bien Instagram y Facebook. Si piensa emprender, este es un buen momento para hacerlo, pero antes acuda un especialista, quien le orientará para que su negocio llegue a ser conocido en el mercado. María Elena Vaca, Medios Públicos. Este es un tema que llama muchísimo la atención porque realmente la globalización, los medios de comunicación, la tecnología se han conectado para que los emprendimientos tengan la oportunidad no sólo de quedarse a nivel nacional, sino internacional. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo saber cómo utilizar Facebook, Instagram, cómo potenciar mi marca? Esta mañana nos va a contar Katy Amán, quien tiene una academia online, Katy Amán, y es experta en el manejo de redes sociales. Muy buenos días, Katy, gracias por acompañarnos en este jueves. Mi querida Carlita, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y aprovechando toda la coyuntura, incluso de la ley de emprendimiento que estábamos hablando ahí en las noticias, es importantísimo hoy por hoy, es una fuente de ingresos muy importante, así que los emprendedores pueden apalancarse de manera inteligente en las redes sociales, si se puede. Es muy importante, tenemos a disposición nuestra la tecnología y las distintas redes sociales, pero detrás de esto debe haber también una parte técnica, una parte donde yo pueda saber cuál es mi objetivo, quiénes son las personas que van a comprar mi producto, cómo realizar esto, cuáles son los pasos previos a que yo empiece a moverme en redes sociales. Lo has dicho claramente, Carlita, es importante primero identificar mi valor agregado, en qué soy bueno yo para poder emprender. Hay veces que la gente solo se emociona por una idea, pero tiene que primero validar si es que es fuerte en esa idea, si es que es fuerte en generar ese valor a la comunidad. Cuando yo identifico qué mismo voy a dar, cuál es esa necesidad del mercado, el cual yo voy a cumplir o voy a solventar con mis servicios, con mis productos, ¿no es cierto? Tengo que identificar claramente a qué nicho de mercado. Identificado ese nicho de mercado, identificado cuál es ese valor agregado que yo quiero dar, tengo que armar una estrategia de negocios y de marketing digital que vaya consolidada a lo que yo me propongo. ¿Cuáles son los objetivos? Y estamos arrancando en enero, es importante tener objetivos, una proyección a corto o mediano plazo. ¿Qué voy a conseguir este año? ¿Voy a abrir un nuevo producto? ¿O ya tengo un negocio, voy a lanzar un nuevo servicio? Y ahí es donde debemos identificar mi nicho de mercado, ¿no es cierto? ¿En qué red social está? A ver, perfecto. Entonces, a ver, para comenzar les vamos a hacer la invitación para que nos escriban por WhatsApp si tienen alguna pregunta, si ustedes están manejando sus redes, si tiene una empresa o tiene una marca personal. Este es el momento para que ustedes puedan tener contacto directo con Katy y les pueda solucionar algunos problemas o preguntas que la tengan. Por otro lado, nicho de mercado. ¿Son las personas que van a comprar tu producto o que están interesados en tu marca personal? Exactamente. Y yo tengo que tener claramente identificado a través de un avatar, que es una herramienta muy sencilla, donde tú te haces unos cuestionamientos. ¿Dónde consigo un avatar, por ejemplo? Si ustedes buscan en internet, buscan cómo hacer un avatar, les va a salir cualquier tipo de información. Pero básicamente es contestar preguntas como, ¿dónde está mi cliente? ¿Cuáles son las necesidades de mi cliente? ¿Cómo yo solvento con mis servicios, que es lo que hablábamos al inicio, esas necesidades de mi cliente? ¿A qué hora se levanta? Mientras más yo detalle la información de cómo es mi cliente, voy a saber, bueno, voy a utilizar la red Facebook, si ya identifico que ellos están ahí, ¿a qué hora publico? No es lo mismo si es que me voy a enfocar de pronto a amas de casa. Las amas de casa, de pronto en la mañana están muy ajetreadas, armando las colaciones y todo lo demás. No voy a lanzar publicidad en ese momento. Lo haré de pronto al mediodía o en la tarde, pero esto va a depender del nicho de mercado que lo habíamos comentado. Entonces vamos un poco resumiendo para que la gente en casa pueda tomar nota. Primer punto, buscar un avatar, que lo que va a hacer es darte un cuestionario en donde va a salir la información necesaria e identificar el nicho de mercado hacia donde va su producto o marca personal. Sí, seguro que sí. Primer punto. Y mientras más segmentado sea, es mejor. Por ejemplo, no puedo decir, ya, me voy a enfocar a emprendedores. Emprendedores, ya, bueno, de pronto está bien. O me voy a enfocar a la pequeña y mediana empresa. Pero si es que yo segmento un nicho en particular, ah, de pronto el sector financiero, ah, de pronto el sector turístico, mientras más sea específico, el nicho va a ser mejor porque yo voy a tener el lenguaje adecuado como sé cuáles son las necesidades, como sé cuál es de alguna manera su rutina. Siempre va a variar. Va a haber un patrón. En base a eso yo puedo organizar la información, el valor agregado que yo le quiero dar. Y las redes sociales nos ayudan muchísimo para generar contenido de valor. Recordemos que en las redes sociales la gente no quiere que le vendan. La gente está ahí socializando. Entonces, nosotros debemos, ¿no es cierto?, inteligentemente generar contenido de valor. Por ejemplo, yo voy a dar, vamos a inventarnos un ejemplo, ¿no?, para aterrizar un poco esta idea. Yo voy a lanzar un restaurante vegano, ¿no es cierto? Y entonces voy a dar todas las ventajas de consumir sin carne, por poner un ejemplo. Empiezo con las ventajas de mi producto. Empiezo, empiezo a contar por qué es bueno ser vegano, ¿sí? A quién va enfocado, cuáles son las, qué diríamos, todo lo que se va a beneficiar las personas que comiencen a consumir vegano. Ah, y te doy también servicio a domicilio. Entonces, mira, te acorto el tiempo, tú puedes, te puedo entregar tu necesidad de comida puntualmente en tu casa. Se me viene así planteado. Es decir, que son estrategias mucho más orgánicas. Ya no súper saldo de tal cosa, sino más bien empezar a responder aquellas preguntas de mi necesidad ante tu producto. Seguro que sí, porque tú acabas de mencionar algo muy importante, es este de tus saldos o el 50%. La gente cada vez tiene ceguera visual a la publicidad. Por eso el tema orgánico, por eso estrategias de inbound marketing, que es justamente generar contenido de calidad. Para educar a mi cliente, para decirle, mira, todas las dificultades, las problemáticas que tú tienes, yo te puedo solucionar con esta serie de productos, con esta serie de servicios, pero a través de una información, información, no venta. Entonces, cuando la gente ve, y eso te ayuda muchísimo a posicionarte como experto en el sector. Entonces, cuando alguien quiere, ah, quiero comer sano, ya me recuerdo porque me llegó. ¿Y hace quién? Ya sé quién, exactamente. Eso ayuda una estrategia de inbound marketing aplicada a las redes sociales. Ahora, el segundo punto me imagino que es saber para qué sirve cada red social, porque cada uno tiene su funcionamiento y no lo que yo publico en Facebook me puede servir en Instagram, por ejemplo. Si podemos hablar de eso, ¿nos puedes dar un delineamiento de para qué sirve cada una de las redes? Claro que sí. A ver, identificado claramente dónde está mi avatar, yo puedo saber si mi avatar está en Facebook, si mi avatar está en Instagram. Si, por ejemplo, como hablábamos antes, yo soy un profesional. Y quiero dar a conocer mis servicios también, LinkedIn me viene muy bien. Hay gente que piensa que LinkedIn es más como para buscar trabajo. Cuando no, tú puedes tranquilamente enfocarte a presentar tu portafolio de servicios a empresas. Eso, hablando de empresas. Si de pronto vas a lanzar un libro, si le vas a lanzar un blog, la red Twitter te viene súper bien. Si vas a lanzar productos muy visuales, por ejemplo, un restaurante que tiene unos platos muy novedosos, ayuda muchísimo Instagram, Facebook también viene muy bien. Entonces, es importante manejar muchísima creatividad a la hora de lanzar contenido en las redes sociales, porque como decíamos, no vamos a vender, vamos a darnos a conocer, vamos a dar contenido de valor, y ese contenido de valor tiene que estar ajustado a mi línea, a mis objetivos. E incluso, hay veces pasa que cuando lanzamos una pequeña promoción para interactuar con la gente, esas promociones tienen que estar basadas en mis productos. Un error que demos, si voy a, me enfoco en comida y voy a sortear, no sé, una entrada al cine. No tiene nada que ver. Tengo que sortear o tengo que dar algo que tenga que ver con mis productos. Perfecto. Katy, este es un tema muy amplio que llama muchísimo la atención. ¿Le propongo algo? Claro que sí. ¿Qué le parece? Si el próximo jueves vamos por red social con ejemplos visuales para que nuestros amigos puedan entender cómo va funcionando cada una de las redes, y les damos una mano para que ellos puedan publicitar y promocionar. Encantada de la vida. Encantada de la vida, porque siempre se necesita una manito, los emprendedores tenemos, porque yo también, de alguna manera, aparte de ser consultora, emprendo, tenemos muchas líneas de acción. Entonces, alguien que te ayude, que te asesore, viene muy bien. Encantada de la vida. Compromiso. Compromiso. Entonces, el próximo jueves, amigos, usted no se puede perder más cerca, porque vamos a seguir hablando de este tema y les daremos las estrategias por cada una de las redes de cómo debe publicar y cómo funciona cada uno de estos. Muchísimas gracias, Katy, Amán, por acompañarnos en esta mañana. Estamos hablando de emprendedores.